Estas imágenes aéreas muestran la ruta de la avalancha. El panorama, que antes de la tragedia era totalmente blanco, cambió tras la luz y ocurrió en una empobrecida aldea del condado de Shenyang, al oeste del gigante asiático. El desprendimiento de tierra sepultó un amplio territorio en el que había 18 viviendas, según las autoridades. Al menos 200 personas fueron evacuadas, pero casi 50 permanecen enterradas. Hasta el momento hay dos víctimas mortales confirmadas. Las labores de salvamento comenzaron inmediatamente tras activarse una respuesta de emergencia. Se desplegaron unos 200 rescatistas que luchan contra el gélido clima de 4 grados bajo cero. Estas personas buscan incansablemente entre los escombros a los desaparecidos. De momento, no hay una explicación sobre lo que pudo haber causado el deslizamiento de tierra, pero está en investigación. China ha experimentado una serie de desastres naturales en los últimos meses, algunos de ellos tras fenómenos meteorológicos extremos como aguaceros repentinos y fuertes.